Bueno, para empezar, pues yo les voy a explicar un poco de lo que se trataba el proyecto final. Bueno, para empezar, ¿qué es arquitectura de computadoras? La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadoras. También se puede definir como la forma de interconectar componentes de hardware para crear computadoras según los requerimientos de funcionalidad, de rendimiento y de costo. También el concepto de la arquitectura de computadoras consiste en un conjunto de técnicas que permiten construir máquinas lógicas programables en forma práctica. Y se distingue la arquitectura de computadoras de la organización de un computador. Después está lo que son las generaciones de computadoras que, pues, han, o sea, con el tiempo ha ido evolucionando, pues, las computadoras de la primera generación. Bueno, lo que es la descripción funcional de una computadora es que durante el paso de los años las computadoras han ido evolucionando, en donde ahora son completamente prácticas y más fáciles de usar. Lo que es la primera generación, pues, pues, en esos tiempos había solamente tubos de vacío, que eran, con estos estaban hechas las computadoras y se utilizaban para circuitos y tambores magnéticos para la memoria y ocupaban mucho, mucho espacio. También, también, este, lo que era, este, estaban como hechos de un material de metal con un material magnético de óxido o de hierro, en que, pues, los datos y los programas podían ser almacenados. Y, este, estos eran utilizados como dispositivos de almacenamiento primario. Y, este, pero, bueno, desde ese entonces se han implementado como dispositivos de almacenamiento auxiliar y, este, la operación de estos equipos, pues, era de alto costo y adicionalmente, pues, consumían, pues, una gran cantidad de electricidad. Y generaban mucho calor y, este, y, pues, eso no estaba cool. Este, lo que es también de la primera generación, las computadoras avanzaban en lenguaje máquina para realizar operaciones y solo podían resolver una cosa a la vez. Y, este, y, este, y las, bueno, las primeras computadoras que se, que salieron fue la Unibag y Enyaq. O sea, son los ejemplos de, de, de la primera generación. Y, este, y la Unibag fue la primera computadora comercial entregada a un cliente. Después está lo que es la segunda generación. Y, en la segunda generación, pues, ya, este, había transistores, este, que reemplazaron a los tubos de vacío. Y, un transistor es un dispositivo compuesto de un material semiconductor que aplica la señal o abre, este, o cierra un circuito. Y, este, pues, fue inventado en, en los laboratorios Bell en, en los años de 1947. Y, en los transistores se han convertido, pues, pues, ya en la llave de todo circuito digital, este, incluyendo, pues, a las computadoras, que es, hoy en día, los procesadores, pues, contienen muchos, muchos transistores, que son microscópicos. Y, este, también, ejemplos de, pues, de la, de esta segunda generación son el IBM y el Burroughs B200. Y, en, este, en 1954 IBM comercializó el 650, que es de un tamaño medio. Y, el primer computador, digamos, totalmente trans, eh, transistorizado, fue el TRADIC de los laboratorios Bell. Transistorizado. Bueno, eso, perdón. Este, que tenía un monitor de, de video de primera calidad. Y, este, era, este, rápido y relevantemente, pues, o sea, era muy pequeñito. Y, poseía, este, dispositivos de salida sonora. Y, este, y, pues, así, ¿no? Y, después, está lo que es la, la tercera generación. Eh, que, aquí, los circuitos integrados, eh, ese, bueno, el desarrollo de los circuitos integrados fue la marca de la tercera generación. Y, los transistores fueron minimizados y puestos en placas de, de silicón, eh, llamados semiconductores. Y, este, los cuales incrementaron, pues, drásticamente la velocidad y la eficiencia de las computadoras. Y, este, el Burroughs B2500 fue uno de los primeros y estos podían almacenar millones de, de números. Y, este, y, pues, aquí surgen conceptos como memoria virtual, multiprogramación y sistemas operacionales complejos. Después está lo que es la cuarta generación. Y, en esta generación se, se denota el reemplazo de las memorias de núcleos magnéticos. Por memoria de, de, de chips de silicio. Y, la incorporación de muchos más, eh, componentes en un chip. Como, este, producto de, de la miniaturización de los circuitos. El tamaño reducido, eh, del microprocesador. Hizo como posible que, la creación de las computadoras personales. Y, en 1971, Intel presenta el primer microprocesador, o, bueno, un chip de 4 bits. Que, en un espacio de aproximadamente 4 por 5 milímetros, contenía, eh, pues, unos 2.250 transistores. Y, este, este, este primer microprocesador, pues, fue bautizado como el 4.004. Y, este, surgieron, pues, una gran cantidad de fabricantes de computadoras ya personales. Que, pues, utilizaban diferentes estructuras o arquitecturas. Que compiten, pues, ya en el mercado. Y, este, esta generación de computadoras se caracterizó por grandes avances tecnológicos realizados, pues, en un tiempo muy corto. Y, este, los sistemas operativos, pues, ya han alcanzado, pues, un notable desarrollo. Sobre todo por la posibilidad de generar gráficos y, pues, a grandes velocidades. Lo cual permite, pues, ya utilizar las interfaces como ventanas y con los menús. Este, este, y facilitar, pues, como la comunicación entre un usuario y el sistema. Y, después está lo que es la quinta generación. Eh, pues, las aplicaciones, pues, existen cada vez, exigen cada vez, pues, más, un mayor, una mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos. Eh, sistemas especiales, sistemas de multimedia, bases de datos distribuidas y redes neuronales. Eh, pues, son solo como algunos ejemplos de, de, de esas necesidades. Una de las principales características, pues, de la, de esta generación es la simplificación y miniaturización del computador. Además de, 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 mejor desempeño y mayor capacidad de almacenamiento. Todo eso, pues, con los precios cada vez más accesibles. Y, pues, el, el concepto de procesamiento está, pues, ya yendo hacia los procesadores paralelos. O sea, la ejecución de operaciones simultáneamente por las máquinas. Y, este, la reducción de los costos, pues, de producción y del volumen de los componentes. Eh, permitió la aplicación de estos computadores. Eh, en los llamados sistemas embutidos. Que controlan, pues, ya lo que son aeronaves, embarcaciones, automóviles y computadoras de, de pequeño porte. Y, este, pues, son ejemplos de esta generación. Y, este, pues, ya. Después está lo que es la, la sexta generación. Que, pues, ya es hasta la fecha. Y las computadoras, pues, de esta generación cuentan, pues, ya con arquitecturas combinadas. Eh, paralelo vectorial con cientos ya de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Y, este, las redes de área mundiales, eh, seguirán creciendo, pues, desorbitadamente utilizando medios de comunicación a través ya de fibras ópticas y satélites con anchos de banda. Eh, y probablemente la clasificación más, más popular de computadoras sea la clasificación de fin. Pero, bueno, ya, este, las computadoras de esta generación ya son tecnología mucho más avanzada. Y, este, es lo que ahora contamos con, este, con lo que ahora tenemos, ¿no? Después, este, después está lo que es la arquitectura de von Neumann. Eh, la arquitectura de von Neumann es en la que está claramente inspirado en los ordenadores actuales y propone la utilización de una unidad central de procesamiento o CPU que contiene una unidad aritmético-lógica capaz de llevar a cabo cálculos matemáticos sencillos, un conjunto de registros que permiten el almacenamiento. Eh, pues, la arquitectura de von Neumann es en la que se basan todos los procesadores para la, la, la computadora, ya que todos ellos, pues, están organizados, eh, con una serie de componentes, eh, que son lo que es la unidad de control, que está encargada de las etapas de, de captación y de codificación del ciclo de una instrucción. Y está lo que es la unidad lógico-aritmética, o lo que es la ALU, eh, que está encargada de realizar las operaciones matemáticas y de lógica que requieren los programas. Y, este, también está lo que es la memoria, y la memoria, eh, pues, es en la que se almacena el programa, la cual, pues, conocemos, eh, como la memoria RAM. También está lo que es el dispositivo de entrada, eh, desde, es donde, desde el que nos comunicamos con el ordenador, y está el dispositivo de salida desde que el, el ordenador se comunica con nosotros. Después, está lo que es la arquitectura de Harvard, y la arquitectura de Harvard es una configuración de la computadora en la que los datos y las instrucciones de un programa se encuentran en celdas separadas de memoria que se puedan abordar de forma independiente. Es decir, que, pues, el término utilizado para un sistema informático, eh, que contiene dos áreas separadas, o sea, para los comandos o instrucciones y para los datos. Por tanto, pues, pues, la función principal de esta arquitectura es almacenar los datos separados físicamente, proporcionando diferentes rutas de señal para la instrucción y los datos. Y algunos ejemplos de, de, de arquitecturas Harvard involucran, pues, los primeros sistemas informáticos, donde las instrucciones del programa podrían estar en un medio, por ejemplo, en, en tarjetas perforadas, y los datos almacenados podrían estar en, en otro medio, por ejemplo, en cintas magnéticas. Y este modelo se caracteriza, eh, en que los buses de información y el almacenamiento se encuentran separados físicamente para los datos y el código del programa. Eh, eh, como los buses, eh, funcionan de manera autónoma, los datos y las instrucciones del programa se pueden obtener al mismo tiempo, mejorando así la velocidad sobre el diseño de bus único. Y, por tanto, el modelo Harvard, pues, resulta tener mayor complejidad, sin embargo, pues, el tener los buses de forma independiente, se evita, pues, el cuello de botella, producido, este, pues, por la arquitectura de Von Neumann. Entonces, pues, pues, una computadora puede ser más veloz para un circuito de cierta complejidad, porque, pues, buscar las instrucciones y acceder a los datos, pues, no tiene que, no tienen que luchar por un solo bus de memoria. Eh, y para trabajar, pues, existen dos direcciones de memoria, por tanto, pues, hay registro de memoria para las instrucciones de máquina y otro registro de memoria para los datos. Eh, a diferencia, pues, pues, de la arquitectura de Von Neumann, eh, que utiliza un bus para mover todas las instrucciones, como los datos, pues, de la memoria, la arquitectura Harvard usa una, un área de memoria para los datos y otro para las instrucciones. Pues, pues, las diferencias entre arquitectura de Von Neumann y Harvard, pues, está en que, pues, los datos, en Harvard, los datos y los programas se almacenan en la memoria y son, pues, gestionados por el mismo sistema de manejo de información. Y también, pues, en, eh, en un, un equipo que utiliza la arquitectura Von Neumann y en caché, el CPU puede ser la lectura, instrucción y escritura, o sea, es decir, ambas operaciones no pueden realizarse, pues, simultáneamente. Y en Von Neumann, eh, los datos y programas se almacenan en un dispositivo de memoria e independientes y manejados por diferentes, como, subsistemas. Y en la arquitectura Harvard de, el CPU puede ser una instrucción y los datos de acceso a la memoria al mismo tiempo, sin memoria a caché. Entonces, esas son como algunas diferencias entre la arquitectura de Von Neumann. Después, este, bueno, ya está lo que es el hardware, que, pues, la palabra hardware, eh, se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático y sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Que, pues, ya es lo que, eh, pues, es lo que podemos ver, eh, y es aquí, pues, en donde les voy a mostrar un poquito de la maqueta que yo hice. Que, pues, eh, se supone que eso es el hardware, eh, las partes físicas, lo que podemos ver, lo que es el monitor, el CPU, eh, bueno, gabinete, porque lo de, lo de afuera es el gabinete. Este, lo que es el disco duro, la memoria RAM, este, y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo hice mi maqueta con, este, con materiales reciclables. Algunos, pues, sí los tuve que comprar, pero otros los tenía en mi casa. Y, este, y, pues, los hice con cartón. Y, este, pues, voy a ir explicando un poquito de cada cosa. Y, este, está lo que es primero el teclado, que hice mi teclado con cartoncito. Y, este, y, pues, dibujé como las teclitas. Y, este, y, pues, ya cositas así con, con foamy y, este, y así. Bueno, la función, el funcionamiento del teclado es, este, bueno, es un dispositivo o un periférico de entrada que envían toda la información a la computadora. Después está lo que es, este, el monitor, que hice mi pantallita aquí. Y, este, el monitor, pues, es el principal dispositivo de salida, que, o sea, nos muestra los datos o información a todos los usuarios por medio de la interfaz. O sea, lo que ya vemos en la pantalla. Y, este, está lo que es el mouse, que hice mi mouse, pues, así. Y, este, el mouse es un dispositivo de entrada para ingresar, pues, órdenes a la computadora. Después está lo que es mi fuente de poder, que la puse aquí de este lado. Y, este, pues, la fuente de poder es una fuente de alimentación, casi se puede llamar también, que son equipos, es un equipo cuya principal función es como transformar la corriente de energía alterna, que es la que nos da el enchufe de la corriente. Este, pues, pues, la transforma en una corriente directa para que pueda funcionar en la computadora. Después está lo que es, este, el disco duro. El disco duro, este, es una, pues, unidad de hardware que se usa para almacenar contenido y datos digitales en las computadoras. Y, todas las computadoras tienen un disco duro interno, pero también hay discos duros externos, o sea, que pueden usarse para ampliar, pues, el almacenamiento de una computadora. También está lo que, bueno, en mi computadora le puse lo que es el lector de discos, que se abre y aquí está mi, mi disquito. Y, este, y el lector de discos, pues, es como un dispositivo electrónico que permite la lectura de los discos mediante el empleo de un, como un rayo láser y la, y posteriormente, pues, la transforma por impulsos eléctricos que la computadora, pues, ya interpreta escritos por las grabadoras del CD. Y, este, después está lo que es la placa madre, que, pues, ya es donde está la mayor parte de los componentes, o, bueno, gran parte de componentes, que, este, es la, es un circuito impreso que posibilita la integración, pues, de todos los componentes de una computadora. Y, este, y para eso, pues, cuenta con un software básico, que es lo que es la BIOS, que le permite, como, cumplir las funciones de toda la placa, ¿no? Entonces, es como, la BIOS es una secuencia de códigos de ejecución almacenada en un chip de la placa base, que es la que, pues, vemos, que permite reconocer que esté conectado al procesador, a la tarjeta gráfica, a la memoria RAM y todo eso, ¿no? Este, luego está lo que son las tarjetas, las memorias RAM, que son, este, es la memoria principal del dispositivo, en donde se almacena de forma temporal los datos de los programas que, pues, están utilizando en el momento. Y, está lo que es el procesador, el procesador es, este, ¿cómo se llama? Pues, el, se podría decir que es como el cerebro del equipo, porque, este, pues, en su principal función es que realiza, que se encuentre la ejecución de las aplicaciones y que le dé como una coordinación a los demás dispositivos que están en la tarjeta. Y, este, después está lo que es el disipador de calor, que el disipador de calor, pues, en realidad es como un intercambio de calor, o sea, como que este sirve nada más para que pueda recibir un aire ambiente, la tarjeta, y pueda tener un sistema de refrigeración y, este, y pueda funcionar, pues, correctamente, ¿no? Y, pues, también la tarjeta cuenta con unas ranuras de expansión que, este, es como un tipo de dispositivo con, como con diversos circuitos integrados y controladores que, pues, sirve para expandir las capacidades de la computadora y, este, y, pues, para eso sirven lo que son las ranuras de expansión. Entonces, después, está lo que, pues, ya es el software, que, pues, el software se conoce, este, como un... al soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. Entonces, el software es solo lo que vemos por medio de la pantalla, es lo que no podemos tocar, pero es lo que realizan en conjunto todos los componentes físicos. Después está lo que es el malware. Pues, en general, el malware se encarga de las tareas de gestión de datos, servicios de aplicaciones, de mensajería y autenticación. Y también, pues, está lo que son las arquitecturas secuenciales y paralelas. Pues, que aquí los multiprocesadores se clasifican de acuerdo a la, pues, a la clasificación de arquitecturas paralelas propuestas por FLIN. Este, está los... FLIN clasifica los sistemas en cuatro categorías. Lo que es S, I, S, D, que significa Single Instruction Stream, que es el flujo único de instrucciones y flujo único de datos. Este es el concepto de arquitectura serie de von Neumann, en donde en cualquier momento solo se está ejecutando una única instrucción. Y a menudo a los S, I, S, D, se les conoce como una computadora serie escalar. Y todas las máquinas S, I, S, D, poseen un registro simple que se llama contador de programa, que asegura la ejecución en serie del programa. Conforme se van leyendo las instrucciones de la memoria, el contador de programa se actualiza para que apunte, pues, a la siguiente instrucción a procesar en serie. Prácticamente, pues, ninguna computadora puramente S, I, S, D, se fabrica hoy en día, ya que la mayoría de procesadores modernos incorporan algún grado de paralelización, como es la segmentación de instrucciones o la posibilidad de lanzar dos instrucciones a un tiempo, pues, así, ¿no? Entonces, pues, eso es el S, I, S, D, ¿no? Después está lo que es el M, I, S, D, que es Multiple Instruction Stream, o flujo múltiple de instrucciones y único flujo de datos. Esto significa que varias instrucciones actúan sobre el mismo y único trozo de datos. Este tipo de máquinas se pueden interpretar de dos maneras. Una es considerar, pues, la clase de máquinas que requerirán que unidades de procesamiento diferentes recibirán instrucciones distintas operando sobre los mismos datos. Y esta clase de arquitectura ha sido clasificada por numerosos arquitectos de computadores como impracticable o imposible. Y en estos momentos no existen, pues, ejemplos que funcionen siguiendo este modelo. Y, bueno, otra forma de interpretar los M, I, S, D es como una clase de máquinas donde un mismo flujo de datos fluye, pues, a través de numerosas unidades procesadoras. Arquitecturas altamente, pues, segmentadas como arrays históricos o los procesadores vectoriales son, pues, clasificados a menudo bajo este tipo de máquinas. Las arquitecturas segmentadas o encausadas realizan el procesamiento vectorial, pues, a través de una serie de etapas y cada una ejecutando una función particular, produciendo un resultado intermedio. Y la razón por la cual, pues, dichas arquitecturas son clasificadas como M, I, S, D es que los elementos de un vector pueden ser considerados como pertenecientes al mismo dato y todas las etapas del cauce, pues, representan múltiples instrucciones que son aplicadas sobre el vector. Luego está lo que es S, I, M, D que es Single Instruction Stream o flujo de instrucción, bueno, flujo de instrucción simple y flujo de datos múltiples. Esto, pues, significa que una única instrucción es aplicada sobre diferentes datos al mismo tiempo en las máquinas de este tipo varias unidades de procesado diferentes son invocadas por una única unidad de control al igual que las M, I, S, D las S y M, D soportan procesamiento vectorial asignando cada elemento del vector a una unidad funcional diferente para procesamiento concurrente. Por ejemplo, el cálculo, pues, de la paga para cada trabajador en una empresa es repetir la misma operación sencilla para cada trabajador. Si se dispone una arquitectura S y M, D esto se puede calcular en paralelo para cada trabajador. Por esta facilidad en la paralelización de vectores de datos los trabajadores formarían un vector y se llama también procesadores matriciales y, pues, es de esta manera, ¿no? Después está lo que son M y M, D que es Multiple Instruction Stream flujo de instrucciones múltiple y flujo de datos múltiple son máquinas que poseen varias unidades procesadoras en las cuales se pueden realizar múltiples instrucciones sobre datos diferentes de forma simultánea. Pues, en las M y M, D son las más complejas, pero son también las que potencialmente ofrecen una mayor eficiencia en la ejecución concurrente o paralela. Aquí la concurrencia implica que no solo hay varios procesadores operando simultáneamente, sino que además también hay varios programas ejecutándose también, pues, al mismo tiempo. Después, pues, está también lo que son los tipos de computadoras. En otras palabras, pues, estas computadoras están... Bueno, primero están las supercomputadoras. Un software computador o supercomputadora es aquel tipo de ordenador que presenta capacidades de cálculo muy por encima de la media. De hecho, la velocidad de estas máquinas se mide en petaflops o mil millones de operaciones por segundo. Estas computadoras, pues, están diseñadas para procesar en un segundo miles de millones de datos. De ahí que, mediante la estadística, sirvan para predecir un tsunami o buscar planetas o entre otras acciones. Está lo que... Bueno, para lo que se utilizan estas computadoras, pues, son ya para hacer cosas... procesar muchas cosas en poco tiempo. Después está lo que son mainframes, que son también conocidos como macrocomputadoras o computadoras centrales. Son capaces de procesar millones de aplicaciones a la vez. Y, pues, estas computadoras ya se usan para grandes cosas como... Bueno, las ocupan ya en lo que son industria farmacéutica o big data o bioinformática, en astrofísica o en diferentes cosas de esta especie. Después está lo que son las computadoras ya personales, que, pues, son las que suele estar equipada para cumplir tareas comunes de la informática moderna. Es decir, permite navegar por internet, estudiar, escribir textos y realizar otros trabajos de oficina educativa, que son los... Estas computadoras son las que, pues, por lo regular todos ocupamos, porque, este... Como lo que hicimos nosotros en nuestra maqueta, este... Son computadoras que tienen cosas básicas que nos pueden funcionar para cosas cotidianas, como la escuela, como la escuela, trabajos y, pues, entre otras cosas, entretenimiento. Después está lo que son las computadoras híbridas. Las computadoras híbridas o dos en uno combinan la productividad de las laptops con la portabilidad de las tablets. Después están las computadoras portátiles. Un computador portátil o laptop es un equipo personal que puede ser transportado fácilmente. Muchos de ellos están diseñados para soportar software y archivos igual de robustos a los que procesa un computador de escritorio. Después está lo que es la computadora de escritorio, que, pues, están conformadas típicamente por un monitor, un CPU, un teclado y un mouse, además de aparatos, accesorios como cámaras web o bocinas, que es, pues, lo que hicimos en nuestra maquetita. Después está lo que es computadoras netbooks, que son laptops con pantallas de 10 pulgadas en promedio, pero con menor potencia y capacidad que las computadoras portátiles más grandes. O sea, son más pequeñitas, como, son como una mini laptop. Después está lo que son las tablets. Las tablets o tabletas son computadoras muy portátiles destinadas a tareas de entretenimiento web y productividad. Su principal característica es pantalla táctil que elimina el teclado y mouse para interactuar con sus contenidos y los reemplaza por gestos con los dedos. Entonces, puede ser como un teléfono celular, pero más grande. Después está lo que son los teléfonos inteligentes. Los smartphones son computadoras convertidas en teléfono en menos de 6 pulgadas de tamaño. Incorporan, además de batería, procesador, pantalla táctil y sensores como acelerómetro, brújula, giroscopio y GPS. O sea, aquí ya tenemos una computadora, pero en un celular. O sea, nos cabe en la bolsa del pantalón o en cualquier lugar. Después está lo que son las computadoras vestibles. A este apartado de la computación se le conoce como tecnología vestible o dispositivos wearable y destacan hasta el momento equipos como el Apple Watch, un reloj inteligente, Google Glass, unos lentes inteligentes o Pebble Watch, un pionero de los relojes inteligentes. entonces las computadoras vestibles son prácticamente accesorios que ya podemos tener nosotros que pues la tecnología ha ido creando pues para servicios de nosotros. Y pues eso es todo lo que como tal pues vamos viendo cómo van cambiando o mejorando los dispositivos para poder ayudarnos en nuestro día a día. Y pues ya bueno esto es un poco de lo que hemos ido viendo en el semestre y pues ya incorporando lo que pues también hicimos de proyecto final y este y pues todo lo que nos ha ido enseñando el blog. Y pues eso es todo profesor muchas gracias. Muchas gracias Dulce. Muy 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 completo tu trabajo. Muchas felicidades antes que nada por este el trabajo que estuviste presentando. Así me me sorprendieron los que van van haciendo el trabajo. Yo siempre soy mucho de la idea de que no porque sean mujeres quiere decir que el trabajo se haga menos bien todo lo contrario creo que se demostró se demostró aquí que hombres y mujeres por igual se puede hacer un excelente trabajo y pues sí efectivamente muchas muchas felicidades por lo que me están entregando realmente estoy muy muy contento va a haber un posiblemente un bonus track para todos para todos y todas ahorita al final nada más que obviamente vamos a dejar de terminar a los demás que faltan Omar no sé cómo andes ahorita ya se nos trajo Omar ¿no? Sí pero me permite no más pongo mi cargador no comemos no mordemos sí sí muy bien Dulce estoy muy muy contento con el trabajo de la gente que va sí obviamente también te queremos mil bueno te quieren más como mil a la n obviamente Toño ¿verdad? pero sí muy muy buen trabajo sí como debe de ser igual este Omar el tiempo que tú necesites no hay ningún problema vamos ya tu momento ha llegado hasta adelante bueno creo que nos coordinamos voy a presentar también muy bien muy bien bueno voy a presentar lo que es arquitectura de computadoras mi nombre es Martín Capuero la materia partida por el patrón ingeniero Antonio Torres Cureño antes que nada ¿qué es arquitectura de computadoras? como ya sabemos arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional que básicamente fundamenta el sistema de computadoras es decir es un método o es un perdón un modelo y una descripción funcional de lo que son los requerimientos y las implementaciones del diseño para variar partes de lo que es la computadora con especial interés en la forma de la leñada central en lo que es el CPU que trabaja también internadamente y accede a las direcciones de lo que es la memoria vamos a hablar de lo que también es un poco de la evolución de la computadora toda la evolución que pasamos de una computadora desde un lo que es un abaco hasta lo que conocemos hoy en día como portátiles en esta generación que ocurrió lo que concluyó en esta época diferente en las computadoras funcionaba como lo que he contado las válvulas de vacío que usaban tarjetas perforadas para entrar a lo que son los datos y a los programas utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones lo que son internas y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o mental de ahí se concluyó y pasó la segunda generación que fue del año de 1958 a 1964 donde esta generación fue la segunda y ahora ya no usaban válvulas de vacío sino usaban transistores para procesar la información estos transistores eran más rápidos más pequeños y más confiables que los tubos de vacío 200 de estos transistores podrían acomodarse en la misma cantidad de espacio que lo que es un tubo de vacío por otro lado también usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar la información e instrucciones de ahí tenemos lo que es la tercera generación del año de 1964 a 1971 esto en esta generación empieza a comenzar lo que es la utilización de los circuitos integrados lo cual permite abaratar cosas en el tiempo que se aumenta la capacidad entre lo que es también el procesamiento y se reducía el tamaño de la máquina la tercera generación de lo que son las computadoras emergió del desarrollo del circuito integrado una un componente electrónico que se manatrizó fue el PDP8 que fue el primer que fue el primer mini porque fue el primer mini ordenador de ahí tenemos lo que es la cuarta generación que fue del año de 1971 a 1983 esto hace referente a la aparición de los microplazadores con circuitos integrados en el cual serían los elementos más básicos de la máquina y por otro lado tenemos lo que es la quinta generación del año de 1984 a 1989 esta quinta generación surgen las las PC de tal como la conocemos en la actualidad y por ello IBM fue la que presenta su primera computadora personal y revoluciona el sector informático y por último tenemos la sexta generación de 1989 hasta la fecha estas son las computadoras como la conocemos hoy en día con un alto elevado de días de conocimiento basado en todos los circuitos electrónicos integrados esta generación cuenta también con arquitecturas combinadas que son los parámetros vectorial es una una algo muy este muy abstracto de cada una de la generación que concluyó y lo que empezó ahora hablamos un poco de lo que es el hardware y el software de manera general el hardware es toda la parte fichica de una computadora todo lo que puede ver y tocar y por la parte del software se refiere al soporte lógico de un sistema informático y con una máquina que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de ya sea tareas específicas tenemos lo que es la máquina de stack o una pila esta estructura se aplica en multitud de supuestos en el área de informática debido a su simplicidad y capacidad de dar respuesta al número de datos o el manejo de datos el manejo de datos cuenta con dos operaciones básicas lo que es apilar en respost y esto hace que coloque el objeto en la pila y su operación inversa es retirar o desapilar que es en inglés pop esto hace que retire el último elemento de la pila tenemos lo que son los multiprocesadores estos multiprocesadores pueden ejecutar simultáneamente varios hilos pertenecientes a un mismo proceso o bien a diferentes procesos los 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 multiprocesadores presentan problemas de de lo que son los diseños y se encuentran en ordenadores monoprocesadores estos estos problemas en sí derivan del hecho de que ya sean dos o más programas que puedan ejecutarse simultáneamente hacen pueden interferirse entre sí y y esto hace que se refiera a las lecturas y esculturas en memoria entre las arquitecturas que resuelven estos problemas tenemos lo que es la arquitectura SMP esta básicamente es una expansión de arquitectura tradicional pero con la adicción de varios procesadores que comparten ya sea de todos los demás recursos del sistema o en este caso esta arquitectura también establece distintos distintos procesos ya que básicamente todas estas jerarquías iguales pueden ya sea ejecutarse tareas indistintamente de esta característica por otro lado también de la arquitectura SMP también tenemos la arquitectura NUMA que esta arquitectura es de un procesamiento paralelo y que cada procesador tiene su propia memoria local pero puede también tener acceso a la memoria de otros procesadores esto se le llama no uniforme porque un procesador puede acceder a su propia memoria local más rápido que la memoria no local tenemos el sistema paralelo donde tenemos que hacer con un repositor que se van juntos y permitir resolver el problema también aquí tenemos características del sistema paralelo que tiene cantidad y potencia de elementos el tipo y tamaño la forma y el rendimiento y los recursos de potencia requeridos tenemos los que son los flops estos flops es una unidad que suele utilizar para medir los cálculos matemáticos o segundos de una CPU o GPU y GPU perdón tenemos ahora voy a mostrar lo que son los tipos de arquitectura y tenemos la arquitectura Harvard que esta es decir que esta es una configuración de un computador en lo que los datos y las instrucciones de un programa se encuentran en celdas separadas de memoria eso también que se puede abordar de forma independiente es decir es el término utilizado para un sistema informático que contiene dos áreas separadas para los comandos o instrucciones y para por ende para los datos por lo por tanto la función principal de esta arquitectura es almacenar los datos separados físicamente y por ello proporciona diferentes rutas de señal para lo que es la instrucción de los datos y hablando de manera general que es arquitectura de Harvard tenemos la arquitectura de Wall Newman esta es la base de todos los procesadores de una PC ya que todos ellos están organizados en una serie de lo que son los componentes los los cuales son como lo muestra en la imagen son los siguientes una unidad de control esta unidad de control es la es la que se encarga de las etapas de capacitación y la certificación de ciclos de instrucciones después tenemos una gráfica de la unidad aritmética lógica o la algo esta esta se encarga de realizar operaciones normáticas y de manera lógica que requieren los programas tenemos lo que es la memoria central es la que almacena lo que son los programas y el cual conocemos como la memoria ram los dispositivos de entrada estos son aquellos que comunicamos en el ordenador y los dispositivos de salida son los de comunicación con nosotros tenemos aquí también la arquitectura ARM es una arquitectura RIC de 32 bits y recientemente con la dedicada de la versión de la tenemos también una arquitectura orientada a servicios arquitectura TITALINE basada en filtros que consiste en transformar un flujo de datos en procesos y otras arquitecturas que son las del Intel y ARM de 32 de 4 bits la SPAR la Power la ARM y la Alpha ahora hablaré también los tipos de computadoras en primera distancia tenemos lo que es la supercomputadora esta es la más potente del mundo las que pueden procesar la mayor cantidad de información y resolver operaciones más complicadas más complicadas más más rápido que las que comúnmente conocemos de ahí tenemos los MyFriends también conocidos con macrocomputadoras o computadoras centrales estas básicamente son capaces de procesar millones de aplicaciones a la vez por eso son utilizadas principalmente por entidades gubernamentales los computadores de escritorio o los PC como en el caso de la maqueta que realizamos estas pues son un tipo de computadoras diseñadas para una sola persona y también podemos decir que estas PCs son más que una vista de uso personal que tienen de origen el equipo de construido desde 1970 y que sus principios se llamaron microcomputadoras por ello también también se caracterizan por tener un microcomputador que están diseñadas para cumplir las tareas más comunes de lo que es la informática actual las computadoras híbridas estas híbridas o dos en uno combinan la productividad de una laptop con la portabilidad de una tablet tenemos los computadores portátiles pues o laptop mejor llamado es un equipo también personal que puede ser trabajado fácilmente muchos de ellos están enseñados para soportar software archivos igual de robotos a los computadores de escritorio tenemos computadores de escritorio como ya lo hemos hablado las tablets que es un tipo de informático móvil también tenemos los teléfonos inteligentes que funcionan sobre una plataforma de informática móvil con mayor capacidad de almacenar también capaz de realizar tareas simultáneamente como una computadora y con mayor conectividad que un teléfono de convertimiento tenemos los formos guardables o computadores vestibles estos son conectados a nuestro cuerpo para llevarlos a cualquier lado puede ser y sea guardables cualquier tipo de objeto cotidiano a la que podemos añadir una función extra y podamos conectar con nuestro teléfono o otro dispositivo vemos como todas las IoT en internet de las cosas que estos están conectados más que nada conectados y equipados con sensores software y otras tecnologías que le permiten recibir datos otro bueno la relacionado ya esto es relacionado a los temas ya vistos ahora vamos a ver lo que es lo de la maqueta y una pequeña historia de la computadora o que en este caso que es la computadora en cuestión de si la computadora sirve o realiza operaciones lógicas o aritméticas de forma automática tenemos las partes de las computadoras que son los elementos básicos de una computadora que son la memoria RAM y ROM tarjeta madre procesador microprocesador o CPU y los dispositivos de entrada y salida son distintos auxiliares o periódicos que son variados algunos de ellos son como el disco duro el monitor el ratón el teclado la impresora los altavoces una de las características son estos la tarjeta el disco duro el teclado completo la batería y la centrada de USB 3.0 vamos a hablar acerca de alguna de la historia de la computadora y tiene como origen el dispositivo que puede realizar cálculos de forma mecánica como el abaco en nuestro caso en en 1882 Charles Dow inventó la llamada máquina la máquina diferencial y posteriormente diseña la máquina analítica cuyos elementos como la memoria el flujo de entrada y el procesador incluyeron incluyeron en en lo que es las computadoras más avanzadas tenemos la la Mark 1 basada en dispositivos electromagnéticos supuso también un hito de lo que es en este campo durante la segunda mitad del siglo también se produjeron grandes avances en el desarrollo de las computadoras llegando a un público masivo y con la capacidad de realizar múltiples operaciones como ya posteriormente hemos hablado de la computadora de escritorio y por ende la realización de esta maqueta y hemos dado que es un cómputo de personal por una dimensión y características que se utiliza en una ubicación fija y establecida y habitualmente sobre una mesa va a ganar reducción y vamos a hablar también sobre los componentes externos de lo que es una una computadora de escritorio o una PC en primera tenemos lo que es un monitor el monitor ¿qué es el monitor? es básicamente es un hardware y por tal es un periférico que muestra la información de forma gráfica de lo que es la computadora también digamos que los monitores se conectan a la computadora a través de una tarjeta gráfica o tarjeta de video ¿puede considerarse un periférico de entrada y salida? sí puede considerar de entrada y salida teniendo la pantalla táctil o multitáctil una de las características de lo que es el monitor son lo que es la resolución el tamaño de pantalla la relación de aspectos el tipo de panel la frecuencia el tiempo de respuesta la tecnología de sincronización el ángulo de visión los conectores de entrada hasta los que ya han avanzado o los que las monitores que han estado actualmente también la curvatura el brillo y el una de las cuestiones también el HDR donde la resolución digamos que es cada pantalla moderna se compone de millones de pixales esto hace que creen las imágenes visual que ves o lo que observamos en la pantalla el tamaño de la pantalla pues es básicamente lo que abarca como que sus dimensiones en lo general el rango de estas son de 21 a 27 pulgadas la relación de aspecto de lo que es el monitor eso eso básicamente es la forma de la pantalla o es un número que representa la relación entre el ancho y el alto y se puede también en cierta manera medir directamente desde la resolución el tipo de panel esto se refiere el tipo de panel se refiere a las pantallas LCD que han existido por más tiempo que pantallas OLED son más baratas de producir y son la opción más realista por la mayoría de los como personas la frecuencia de actualización esto nos dice que es la cantidad de veces que se actualiza una pantalla de monitores por lo cual se denomina frecuencia de la actualización que se refiere a las veces que se actualiza una pantalla en un periodo o un determinado tiempo tenemos el tiempo de respuesta de un monitor es el es una de las críticas del monitor que se refiere a la rapidez con más que nada que con un pixel determinado que puede cambiar de color y se mide en segundos otra parte tenemos lo que es lo que es el teclado el teclado nos dice nos dice que es no, perdón perdón también tenemos lo que es el soporte de sincronización de acuerdo a lo que es el monitor que si juegas en este caso un videojuego es posible que haya experimentado un agarros de pantalla durante el momento de ritmo rápido el ángulo de visión más que nada es el óptimo para cualquier pantalla frontal tenemos los conectores de entrada la curvatura y el HDR y el brillo otro tenemos lo que es el teclado el teclado es un pericérico de dispositivo de entrada de lo que es la información este más que nada consiste en teclas y botones dispuestos de manera total sobre una lámina o entre otro material donde actúan como palancas mecánicas o interruptores electrónicos permitiendo así el ingreso de la información que hace que lo codifique al sistema de información por parte del usuario de estas una de las características del teclado es que operan mediante lo que son funciones de un microcontrolador dotando de software propio que va más allá de realizar exploraciones de matrices cada vez que estas presionen una tecla y sin saber cuál ha sido y a qué carácter o función se corresponde tenemos lo que son los mouse o ratones este hace este más que nada hace parte de los periféricos de lo que es el equipo de PC y es la parte del computador que permite interactuar con los objetos que aparecen en el monitor o en la pantalla por medio de cursores o punteros que verás en el ordenador pues una de las características del mouse es que un clic hace la acción similar del puntero del mouse y determina un lugar de la pantalla doble clic se refiere a operaciones dos operaciones seguidas y de manera más rápida y continua y tenemos el botón izquierdo donde muestra configuraciones de cada pantalla o de donde haya puesto el cursor por otro lado tenemos el gabinete ¿qué es y para qué sirve el gabinete? básicamente el gabinete es el armazón que contiene los principales componentes de lo que es el hardware de la computadora puede tener dentro lo que es la tarjeta madre los procesadores la memoria el disco rígido y unidades internas como por ejemplo el lector de CD o DPD la principal función del gabinete es proteger estos componentes ya mencionados ya hablamos de componentes externos de manera general hablamos sobre los componentes externos internos procesos donde en primera instancia tenemos lo que son la tarjeta madre tenemos la tarjeta madre quien nos dice la tarjeta madre o placa base o en inglés o sus siglas en inglés motherboard es una tarjeta de circuito impreso que básicamente que posibilita la integración de todos estos componentes y hace que el software básico conocido como labios le permite cumplir con sus funciones el otro lado tenemos lo que es el disco duro el disco duro es también básicamente es una unidad de hardware que se usa para almacenar contenido y datos digitales en lo que son las computadoras todas las computadoras tienen un disco duro interno pero también hay discos duros externos que pueden usarse para ampliar el almacenamiento de una computadora y tenemos otro lado la tarjeta gráfica pues esta tarjeta gráfica está compuesto es un compuesto para realización del monitor para que pueda dar imagen también que viene integrado en la en la placa base del pc o se instale aparte para ampliar sus capacidades concretamente básicamente también esta tarjeta está dedicada al procesamiento de todos los relacionados con lo que es el video y las imágenes que se reproducirán dentro del monitor otra de las una de las características de esta tarjeta ya indica que todas las imágenes que ves lo que es el monitor desde ya sea los gráficos de un videojuego hasta lo que escribes en Word requieren requieren básicamente ser procesados por el ordenador las tarjetas gráficas también obtienen esos datos que le envían al procesador del ordenador y los transforman básicamente en lo que son información visual para el usuario y lo quiere y lo y después de ello lo que quiere decir es que coge datos que son unos y ceros y los convierte o los codifica en las imágenes ya vamos a la unidad de DVD esta unidad es un periférico opcional que permite leer discos DVD-ROM además de CD-ROM y CD-Música y otros formatos de CD ahora por último es la fuente de poder la fuente de poder es un es un componente ya sea del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna a una corriente eléctrica continua de una corriente alterna a una corriente continua así transmitiendo que la corriente eléctrica impredeciblemente necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y procesión de estos de este lo que es la fuente de poder ¿puedo prestar mi mi video? Sí por supuesto no hay ningún problema vamos muy bien me avisan si se escucha listo ahí está no hay ningún ahí está Gracias. 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 Ya está lleno mi pantalla. Más o menos. Pero sí, no te preocupes. Ya puedes dejar... Dime, dime. Adelante. Ya sé. Puedes presentar mi pantalla. Voy a mostrar lo que es la parte... Ya hablamos de forma general de lo que es la parte externa, los componentes de hardware. Ahora vamos a hablar de lo que es la motherboard. ¿Aquí se lo puedo presentar, profesor? Sí, adelante. Muy bien. Aquí está mi cámara. Sí. Me gustó la estrategia de que pusiste ahí las partes ahí con papel. Bastante práctico el usarlo, sí. Adelante, adelante, continúa. Aquí tenemos las partes internas de una tarjeta de madre, o en siglas en inglés, Modern War, donde en primera instancia tenemos... ...PermetCM... ¿Qué se me despegó? Tenemos lo que son las memorias RAM. Esto básicamente es un dispositivo cual... ...el cual se almacenan los datos del microprocesador. Tenemos los conectores SATA. Aquí está, de este lado tenemos los conectores SATA, donde estos... ...es un puerto de transferencia de datos entre algunos dispositivos de almacenamiento, como el disco duro y la base. Se emplazaron... Estos fueron reemplazados por los actualmente llamados PATA o ATA. Tenemos también los conectores de... ...los conectores de alimentación, por esta parte tenemos los conectores de alimentación, donde se sirven para regular el voltaje de la fuente de alimentación y minimizar problemas. Aquí tenemos las ranuras de memoria. Aquí tenemos las ranuras de memoria. Estas ranuras son los conectores de, pues, básicamente de las memorias RAM. Tenemos el zócalo de procesador. Aquí tenemos el zócalo de procesador, donde es este tipo de zócalo electrónico, el cual se... ...básicamente... ...se introduce o se aplica dentro del microprocesador. Tenemos los puertos PSI-2. Ahí está, ahí está. Donde están aquí... ...se pueden incrustar lo que son los teclados y... ...y el mouse. Que fue, básicamente, aceptado y empleado para... ...el PC rápidamente. Tenemos los puertos VGA. Algunos... ...tarjetas madre... ...ya no lo contienen. Algunas sí. Este es VGA o Video Graphic Array. Sí, gráfico inglés. Fue el último estándar gráfico introducido por IBM, al cual se obtuvieron la mayoría de fabricantes. Tenemos lo que es el... ...o todo tenemos el puerto paralelo. Aquí está, en este lado tenemos lo que es el puerto paralelo. Esto nos dice que es una interfaz entre un computador y un periférico. Su principal característica es que los bits de datos viajan juntos. Tenemos los conectores redes de RJ45. Esto es comúnmente utilizado para conectar de una computadora a lo que es el Internet. Tenemos la BIOS. Lo que es la BIOS. Este... La BIOS es un estándar de facto que define el intercambio del firewall. Los puertos... Los puertos PCI. Ahí están los puertos PCI. Es un bus de... De... De estándar de computadoras para conectar los dispositivos periféricos directamente a la placa base. Tenemos la batería. La batería es un pequeño batería de... De 3 voltios. Lo cual... De la tarjeta madre del PC. Y la función de la pila tipo botón. Es básicamente entregar energía continua a la placa madre. Para que almacene la información de la BIOS Y ser guardada la que es la memoria RAM Y tenemos lo que es la Norbridge Tenemos la que es la Norbridge Es el, básicamente es el corazón de la placa base Se le llama así por situarse en la parte superior De lo que es la placa base Con este formato ATX Y por otro lado también controla las funciones Desde ya sea hasta microprocesador AGP o PSI Express La memoria RAM, el video integrado y el Southbridge Por otro lado tenemos lo que es el Southbridge Aquí tenemos el Southbridge Es el circuito que está integrado Y que se encarga de controlar los dispositivos de entrada y salida Funciona de baja velocidad dentro de lo que es la tarjeta madre El Southbridge no está conectado a lo que es la Motherware Sino que se comunica directamente a lo que es la Norbridge Y por otro lado tenemos Representando aquí mi disipador de calor Que disipa lo que es el calor Que extrae el calor de un fluido y lo excede a otro Bueno Explicando en modo de forma general Los dispositivos de entrada de lo que es la placa madre Eso sería todo relacionado a lo que es mi presentación del proyecto final Gracias Muy, muy, muy bien Te notaba nervioso Digo, es normal Pero muy, muy bien el trabajo Estoy muchas felicidades Omar también a ti Super bien Bien Este, Carlos ¿Estás listo? Muy bien Muy, muy bien Sí, le quedó muy bien Dice Lupita que Te quedó muy bien Y tiene razón Obviamente Muy bien Carlos, ¿cómo andas? Bien, profe Un poco nervioso Eh, tú no Tú no digas frío Si me duele Y tú Eh, ya puedo presentar, profe Ya, adelante Todo tuyo de ti Bueno, lo voy a hacer un poco rápido Eh, no te preocupes Pero adelante No estoy Estoy exponiendo Nada, es que le comenté, profe, que trabajaba yo Entonces, este Ah, sí, en la chamba Sí Ajá Entonces, ya nos están tocando los trabajadores Pero ya Me aguinaldo, vengo por me aguinaldo ¿Ahora? No Bueno, si tú nos dices, ahorita tienes el micro apagado, si quieres nos esperamos, tú dime. No, ya, profe. Bueno, primero voy a explicar un poco lo que es la arquitectura en la computadora. Bueno, esto explica la situación en los componentes y que nos permite determinar las posibilidades de un sistema informático. Bueno, que determina la configuración que pueden realizar las operaciones. Para esto, bueno, se va a utilizar la arquitectura básica de cualquier ordenador que esté completo. Bueno, que tenga forma y que tenga, bueno, los cinco componentes básicos, que es el procesador, la RAM, el disco duro, los dispositivos, la entrada y salida y el software. Bueno, primero voy a explicar lo que es el gabinete. Bueno, voy a explicar el gabinete para, bueno, ir armándolo para, este, poco a poco, este, lo que es mi computadora. Bueno, empezamos con el gabinete, bueno, aunque no lo bueno, aunque no lo parezca, es uno de los elementos, este, más importantes, lo que es en la PC, ya que su principal, este, tarea es, este, es al hogar y mantener en su interior los diversos dispositivos, que es lo que lo componen. Bueno, bueno, es importante debido a que, pues, cualquier gabinete, pues, sirve, pero cualquier, pero no para, bueno, dependiendo también cuál, este, la computadora. Y, bueno, porque cada una de las placas bases, bueno, hay tamaños. Y, bueno, pues, los procesadores necesitan, este, ciertos requerimientos específicos para un buen funcionamiento. Y aquí, pues, es donde es una elección, debemos escoger una buena elección para nuestro gabinete, ya que, bueno, se vuelve una tarea un poco más complicada en, bueno, en escogerla. Bueno, esto significa que, bueno, por ejemplo, pues, nos gusta un gabinete de tipo ITX, que, pues, no lo podemos usar en, en nuestra, en nuestras placas bases. Y, bueno, también debido a estos importantes factores, el tamaño, pues, bueno, como estaba yo comentando, pues, bueno, sí es un poco importante. Bueno, y, pues, bueno, les explica, bueno, sus funcionamientos de mi gabinete. Bueno, aquí tenemos lo que es, este, bueno, la conexión, para conectarlo, bueno, a su energía. Aquí tengo lo que es una, este, una, un serial, bueno, una serial. Mi entrada, mi entrada, mi entrada, BG, BHA, perdón. Aquí tengo lo que es mi, mi display de port. Aquí tengo, este, mis entradas de internet. Y, bueno, y acá tengo mis, mi, lo que son mis entradas de micropon. Y, bueno, y, bueno, y este es mi gabinete. Me pueden aquí, me pueden ver. Bueno, y aquí tengo lo que es, este, mi tarjeta madre. Oye, Carlos, perdón, y se interrumpa. ¿Qué tiempo te llevó a hacer su tarjeta madre? Me llevó dos días a hacer mi tarjeta. Bueno, para recordar nada más yo, ¿en qué me habías comentado que trabajas? Porque, bueno, veo que tienes un poquito de pintura o algo en las manos todavía, pero me dio curiosidad ahorita. Ah, este, ve que le comenté, bueno, la semana pasada que trabajaba yo lo que es el juguete navideño. Y ahorita, pues, como, este, bueno, ahorita tengo que ayudar por, este, porque, bueno, hubo, este, un pequeño problema. Bueno, este, uno de menos, mi hermano, este, se puso un poco malo, un poco grave, entonces, este, ahorita, pues, tengo que estar trabajando. Entonces, por esta que se da mis manos, este, un poco. Sí, sí, no, 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 por mí no hay ningún problema, chamba, chamba, y por qué no hay problema. Y disculpe, pero, por estar un poco así. No, 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 no tienes ni por qué disculparte, al contrario, sé que estás chambeando y, como dices, estás apoyando en casa y estás presentando tu proyecto. Sí, perfecto, gracias. Bueno, este, como les muestro aquí lo que es mi tarjeta madre, bueno, este es un circuito que, bueno, está impreso, y, bueno, este tiene la integración de todos los componentes de toda una computadora. Para esto cuenta con un software básico, que, bueno, que lo conocemos como es el BIOS, que, bueno, nos permite cumplir con ciertas funciones, lo que es, bueno, la memoria RAM. La cantidad de, bueno, de la tipología de la velocidad en la memoria RAM. Van a depender de los slots que, bueno, que tengamos disponibles en nuestra placa base. Así como tengamos limitaciones, bueno, y nuestra tarjeta nos permita. También, como estaba yo comentando hace rato sobre el gabinete, también es muy, muy importante también el tamaño de nuestra placa. También es la capacidad de hardware que está instalado, que está directamente relacionado en el tamaño de la placa base. Así como, pues, bueno, obviamente también, este, bueno, es el espacio disponible que también esté identificado como, como funcionar. Bueno, de forma, que, bueno, dependiendo de la tipología. También podemos, este, instalar lo que es, este, ATX, este, lo que es, este, micro, 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 micro ATX y mini ITX. También lo que son los, este, los puertos USB. Bueno, este, la placa base, pues, delimita, entre otros aspectos, la cantidad de puertos de USB que pueden tener en el equipo. Así como, también la tipología, bueno, que corresponda. Muy bien, te voy a interrumpir, Carlos, perdón, me interrumpan. Me gustó igual, aparte, bueno, aquí hay dos cosas bien importantes que quiero que conozcan todos o que quiero que reflexionen todos. Los, las gentes que en un momento me han expuesto, es gente que a lo mejor en un momento le dije, te falta esto, te falta, te falta, te falta. La gente me puede llegar y llenar de pretextos. El internet, la conexión, el maestro me odia, mil y un cosas. Pero, al final de cuentas, pues, chamba es chamba, ¿no? Responsabilidad y responsabilidad. A lo mejor ahorita decía, Carlos, perdón, estoy con las manos sucias, y no digo, ¿no? Al contrario, pues, gracias que estás presentando el proyecto. Me lo comenta, o ya de una manera un poquito más personal, pues, tengo tal situación familiar y estoy cumpliendo, ¿no? Y eso es algo que quiero que todos y todas entiendan, ¿no? Puedes tener pendientes, todos tenemos pendientes, todos tenemos problemas, pero se está cumpliendo. Carlos, si gustas, hasta aquí dejamos en la parte de tu presentación, no te preocupes, está muy bien, para que también no, este, no te me pongas más nervioso, no te preocupes, sé que ahorita por la situación que pasas, también a veces uno no tiene ni cabeza para las cosas. Trabajo, presión, la situación en familia, no te preocupes, bien, muy bien por tu trabajo. Gracias, profe, y pues, ahora sí que pido una disculpa con todos mis compañeros, es que, pues, sí, estuve yo un poco, pues, arteriado de estar pensando en muchas cosas, y, pues, bueno, más que nada por el trabajo y, pues, por lo que pasó con mi hermano, pues, pues, sí, es un poco, un poco todo difícil, pero, pues, pues, gracias, profe, por entender.